En Zacatecas fueron detenidos dos presuntos líderes del cartel Jalisco Nueva Generación. Tenemos información de que son de nacionalidad colombiana y nuestro compañero Omar Hernández nos tiene más detalles sobre esto. Te escuchamos. Gracias, buena noche. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de Oscar Aparicio, subsecretario de Seguridad Pública del Estado, confirmó esta detención en un operativo donde fueron detenidos en total diez personas formadas en parte de una célula delictiva, pero particularmente estas dos personas de origen colombiano quienes dirigían las operaciones del cartel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas. Luego de que hace quince días otra persona, un hombre identificado como el contador, había sido también detenido y esta célula criminal estaba reorganizándose. Tenían ahí armamento, equipo táctico y droga. Las autoridades esperan que los índices delictivos se reduzcan en los próximos días, ya que junto a los detenidos, te comento, se les encautaron armamentos de grueso calibre, chalecos balísticos y una fuerte cantidad de droga que aún se está contabilizando. Si te parece, vamos a escuchar al subsecretario de Seguridad Pública, quien habló de esta situación y también la participación cada vez más activa de extranjeros en las actividades delictivas. Sí, todos son muy jóvenes. De hecho, comentábamos que desafortunadamente son niños matando niños. Hoy la delincuencia organizada está reclutando por medio de la adicción a muchos jóvenes y estamos hablando entre 14, 13, 14 años hasta 26, 27 años la edad más o menos donde están operando estos grupos criminales, los están reclutando. Desafortunadamente los reclutan muchas veces por el tema de la participación de los extranjeros cada vez es mayor, sobre todo de expolicías, exmilitares, exguerrilleros colombianos, venezolanos, argentinos. No quiero ser irresponsable en decir esto, pero son números que los tenemos. Vamos más de 12 colombianos detenidos, van más de 10 argentinos. Omar, de momento, ¿estas importantes detenciones no han causado algún tipo de consecuencia de parte de estas bandas criminales o este grupo de la delincuencia organizada en respuesta hacia las autoridades? La realidad es que se ha visto reducido el índice de homicidios en las últimas semanas. Es decir, sí ha habido una situación que se esté notando en Zacatecas los golpes hacia la delincuencia y sí, lo hemos visto, por ejemplo, en la agresión que sufrieron los elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Villanueva, también una agresión minutos antes en el municipio de Guadalupe durante la semana. Sí ha habido reacciones de los grupos delictivos y por ello también las autoridades aseguran que mantienen en alerta para evitar cualquier circunstancia o una respuesta de estos grupos delictivos. Bien, pues estaremos al tanto y esperemos que efectivamente continúe esta disminución en los homicidios y también en hechos violentos que ocurren ahí en Zacatecas. Te agradecemos el reporte. Omar Hernández, que pasen muy buena noche. Estamos al temil. De buena noche.